Esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que apechugan. Apechugue y joder. Y es que oficialmente, Rodrigo Chávez se convirtió en el presidente número 49 de la República. Entonces, ya saben, solo queda apechugar. ¡Ajá, apechugue! ¿En qué realidad ve usted? Chávez obtuvo un 52,86% de los votos, mientras que Figueres se quedó corto con un 47,14%. Por su parte, el abstencionismo fue el segundo más alto en la historia del país con un 42,67%. Esto quiere decir que Rodrigo Chávez es el segundo presidente electo con menor porcentaje de votos registrados en los últimos 20 años, ya que un tercio de los ticos inscritos en el padrón electoral no le dieron el voto. ¿Quién sabe por qué? Nadie sabe por qué. El mismo Chávez lo reconoció en su discurso de victoria, en el que dijo que el abstencionismo es el partido más grande del país. Luego de las elecciones, Chávez y Figueres se reunieron en la casa del ahora presidente en Monterán, pero para conversar de estos diversos temas. Quizá lo más interesante que salió de esta reunión es que Chávez anunció que no cierra la posibilidad de incluir personas de liberación nacional en su gabinete. Algo que levantó críticas, ya que uno de los puntos fuertes de la campaña de Chávez fue criticar los amigotes en los gobiernos y decir que no iba a incluir a personas de otros partidos en su gabinete. Como respuesta a la crítica de la ciudadanía de que siempre se mantienen a las mismas personas en el poder. Les dejo este video de interferencia que deja en evidencia esta contradicción. Yo le garantizo a usted y a todo el gusto rico, viéndolos a los ojos, que nadie que haya tenido puestos jerárquicos en otros partidos altos va a estar en mi gobierno en puestos jerárquicos altos. El 22 de marzo dijo en conferencia de prensa, no voy a nombrar a jerárquicos que hayan ocupado altos cargos en el gobierno actual. No se dijo jerárquicos de pasadas administraciones. Bueno, la pregunta es que el señor va a sacar a alguien que haya fundido en algún gobierno. Es que usted lo dijo. Ni siquiera de jerárquicos. Bueno, lo estoy aclarando. ¿Qué pasa si alguien que fue viceministro a los 30 años de la administración de doña Laura de Sonchilla, fue una persona honesta, el ser de la que ha sido alguien que ha leído nada más que se pidió el país, quiere presentarse? ¿Eso no es como defraudar un poco la gente que votó por usted en expectativa de un cambio real, digamos, de no ver figuras viejas precisamente porque están cansadas de esas figuras? ¿No?